A la suerte del abismo, si es cierto, avísate, a la suerte del abismo, que nunca te encuentres. A la suerte del abismo, si es cierto, avísate, a la suerte del abismo, que nunca te encuentras. A la suerte del abismo, si es cierto, avísate, a la suerte del abismo, que nunca te encuentras. A la suerte del abismo, si es cierto, avísate, a la suerte del abismo, que nunca te encuentras. A la suerte del abismo, si es cierto, avísate, a la suerte del abismo. A la suerte del abismo, si es cierto, avísate, a la suerte del abismo, que nunca te encuentras. A la suerte del abismo, si es cierto, avísate, a la suerte del abismo, que nunca te encuentras. A la suerte del abismo, si es cierto, avísate, a la suerte del abismo, que nunca te encuentras. A la suerte del abismo, si es cierto, avísate, a la suerte del abismo, que nunca te encuentras. Hasta la última gota Hasta la última gota